Gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El ministro de salud, doctor Daniel Rivera, reveló que el estado ha pagado hasta el momento 6 mil millones de pesos en la realización de más de 1 millón 200 mil pruebas PCR. Dijo que la República Dominicana ha tenido un buen manejo de la pandemia del COVID-19, por lo que está en tercer lugar de países que han avanzado en el proceso de inoculación. El titular de salud indicó que por el momento se terminará de vacunar a los adultos mayores, docentes, militares y policías, y paulativamente se comenzará la colocación de la segunda dosis, como lo establece la fecha, en su tarjeta de vacunación. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos vamos a ver en un próximo video.